Estamos en la sala de reuniones, como siempre es la convocatoria a través de Franco, presidente, alguien de directiva o grupo colaborador, Alejandra, integrante de directiva, lo está acompañando, mes a mes, actualidad de gestión, Franco, Ale, bienvenidos. Hola Mario, ¿cómo estás? Franco, actualidad de gestión, hablamos de cancha de pádel, ya se probó la iluminación, estamos ahí en la recta final. Sí, ya nos queda pintura, que bueno, estamos apurados ya para terminarla. La idea es septiembre, octubre ya tener la cancha lista, proyectándolo. Mirá, no quiero decir más fecha. Bueno, pero lo digo yo, septiembre, octubre. La verdad es que sí, sí, estamos apurados para sacarla, para terminarla. Yo creo que en 15 días tendríamos que terminar de pintarla. El otro día vi una foto, energías renovables, si bien también la Mutual participó, se dio el lugar para este programa que viene del gobierno provincial, vi también la presencia de autoridades acá en el predio. Sí, vinieron, recorrieron las instalaciones, estamos gestionando dos termos para los otros vestuarios, y bueno, calculo que gestionando todo eso ya tenemos posibilidad de sacar los otros termos viejos con gas. Recién recorríamos con Javi y yo veía si al sector nuevo las tres hectáreas que fue cedido por la Mutual, ya está todo muy limpito, listo a terreno, dirían las enfermeras, como para empezar a trabajar. Sí. Desde lejos sí se ve, viste, como un tema de los viejos. Sí, tuvimos la suerte que la municipalidad nos ayudó con las retros y el volcador durante el fin de semana, y bueno, ya tenemos casi todo limpio, queda muy poco. Participaste, Franco, junto a Ezequiel y directivos también de la Mutual, Iván y Guillermo, de la cena aniversaria del Club Esportivo. Sí, sí, la verdad que agradecerle al club porque la atención fue espectacular. Ale, personería jurídica es un tema del cual obviamente no sé si es cuestión de aclarar, de informar la situación hoy de la personería jurídica del club. Bien, Marito, no, la situación de la personería jurídica, gracias a Dios, la tenemos en orden, tal día nosotros cumplimentamos con el informe anual que tenés que realizar. Que te pide la Inspección General. La Inspección General de Persona Jurídica, anualmente, entre otras cuestiones, te pide un informe anual en donde vos tenés que acercarles el último balance y memoria de ejercicio social. Llegar con todos los libros, es así. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la asamblea, convocatoria y demás, si hay elección de autoridades también tenés que acercarles la nómina, y eso lo cumplimentamos en relación a los dos últimos ejercicios, que era lo que faltaba cumplimentar, y así hoy por hoy tenemos la constancia de subsistencia, que te estaba mostrando recién. Cada personería jurídica tiene un número de legajos, que sería como si fuera en las personas un DNI. Exactamente. Bueno, me gustaría que marques algo que me leías acá, ese punto que está muy bueno, que marca e indica desde la Inspección General de Personas Jurídicas la situación hoy de dicha personería del club atlético. Bien, aquí lo que manifiesta esta constancia es que acredita la existencia de la persona jurídica y la subsistencia de su autorización, de conformidad con las constancias del legajo obrante ante este organismo. Con respecto a la información específica sobre la situación actual del legajo, manifiesta, ha presentado el último balance exigible aprobado por el órgano social competente, ha informado designación de autoridades con mandato vigente, ha presentado para su rúbrica los libros exigidos por las normas aplicables, no existen trámites en curso, no existe sumario en proceso por presuntas infracciones. Así que bueno, estamos con la casa en orden en ese sentido. Exactamente. La firma es del 1 de julio, el trámite que hiciste vos. Sí, Santa Fe 1 de julio. Eso es por un año. Sí, por un año tiene vigencia. Si no hay modificaciones, esto te sirve. La personería jurídica hoy en día nos sirve mucho, sobre todo para el tema de la solicitud de subsidios. Subsidios, sí, exactamente. Te piden para... Hace visible a la institución. A delirte a planes del gobierno nacional. Totalmente. Exactamente. Franco, importantísimo la labor y el trabajo de Alejandra. Sí, obviamente. Esperemos no cansarla. No, no, pero era también un poco para informar y dar conocimiento la situación actual de la personería jurídica que es clave en toda institución. Sí, a ver, me parece que se está hablando mucho sin saber de lo que pasaba con este tema. Bueno, mejor aclararlo acá y que llegue a toda la gente. A través de una profesional letrada, obviamente. Exactamente. Y que quede todo claro. A ver, un poco la idea de aclararlo es porque no nos tenemos que dividir en el club. Tenemos que tratar de estar todos juntos y no pelearnos por una pavada. Entonces, ese es un poco el mensaje que yo quiero dejar. Y en periodismo, como decimos, vamos a la fuente. Y esa es la fuente que trajo Ale como abogada. La constancia de subsistencia de personería jurídica. Veo que tenés una camperita. Sí, estamos estrenando. Te luqueaste para el momento. Sí, estamos estrenando de nuevo. Ha llegado parte de la ropa, me decía Juan Pablo, los que se ha encargado. Sí, en realidad se nos demoró porque no había entrega de tela. Y bueno, un montón de cosas que ya nos estaba preocupando. Pero ya estamos haciendo la entrega del primer pedido. ¿Algo más que quieras sumar desde comisión directiva, Franco? No, mirá. Porque tiene la agenda ahora. Ahora tiene la agenda y anotó. Dijo, Javi, mirá, vos ya tienes una agenda. No, porque es importante la agenda. Segura. A ver, asistimos a un par de reuniones. Que un poco la idea es conectar de nuevo el club con las instituciones. Y bueno, fuimos invitados a una reunión con Enacom. En el cual hay una posibilidad de presentar un proyecto para tirar fibra óptica en todo el club. Que vino el diputado provincial Cachi Martínez. Bueno, ya agradecerle a él por la invitación. Y es una puerta más que se nos abre para mejorar el club. Perfecto. Y bueno, por otro lado, agradecerle a Bruno, a Capitán y también que también nos... Danilo. Danilo, nos está abriendo las puertas para poder tramitar. Gestión. Esto es así, Ari. Es gestión. Hoy en las instituciones intermedias todo pasa por la gestión. Más allá de una personería al día, todo es gestión. Exactamente. Saber qué puerta tenés que tocar. Tal cual. Es así. Es así. Sin lugar a dudas. Bueno, Franco, y no podías no hablar de la situación que viviste a nivel familia, pero de la apoyatura de mucha gente para con tu papá. Incluso las autoridades. Estuve hablando con el profe Gabriel Pujol del Club Esportivo. Bueno, una situación incómoda, pero a su vez un mimo para vos y para toda tu familia. La apoyatura tras la muerte de Sergio. Sí, la verdad, bueno, agradecerle a toda la gente. Porque se portó muy bien con toda la familia. Y agradecerle al Club Esportivo porque también lo hizo de la misma manera. ¿Algo más que quiera, Prezi? ¿Informar? No, a ver, simplemente pedirle a la gente que no se pelee por temas del club. Sí, suele ocurrir muchas veces que hablamos en el off the record, en el dicen que dicen, o se habla en la calle o en un bar, y muchas veces la información se tergiversa y se intoxica. Seguro. Eso lo sabemos desde los medios también. Estamos abiertos para que vengan a ver lo que quieran, números, gestiones, todo. Y bueno, la idea es unirse, no separarse por una pavada. Genial. Bueno, todo aporte bienvenido. Sin lugar a dudas. Franco y Ale, integrantes de comisión directiva, la situación, personería jurídica, la actualidad, gestión del club, el encuentro mes a mes, anuncios comerciales. Y al regreso nos vamos con Patín. Estuvimos hablando con la profe Camila Zapata. Estuvimos hablando con la profe Camila Zapata.